Vamos a terminar, vamos a hacer los flecos de nuestra cometa o de nuestro barriglete. Vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a agarrar unos papelitos de diario o de una revista que tengamos. Vamos a recortar la cara acá, así. Y vamos después a agarrar un arroz de color bordo o violeta. Vamos a tratar de pintar. Vamos a tratar de pintar. Vamos a pintar. Después vamos a agarrar una parte y vamos a hacerlas flequitos. Como que fuera el falcón de la cometa. Después de eso lo pegamos aquí. Lo hacemos así. Pegamos una parte. Y así lo hicimos con toda la parte de la cometa, ¿no? Vamos a darle así a través de mi arte de primavera. Ahora lo hacemos así. Y pegamos, limpiamos. Y pegamos esta parte. Después le podemos dar un poquito más con cuesta, pero no creo. Así hacemos los flequitos de esta cometa, ¿no? Van a ser grandes, ¿no? Ahora le damos otro papel y también hacemos lo mismo, ¿no? Así hacemos sucesivamente toda alrededor de la cometa. Ojo. 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 Lojo. chau. ¿He ne B Feel x You би Cyculo? ¿Qué documents? Gracias por ver el video.